¡Oh no! ¡My God you fucking no-Bolanch! ¡Me cago en la puta! ¡Es un normal de mierda! ¡Hijo de la gran perra! ¿Cómo eres tan malo? ¡Fillo de puta! ¡What the fuck you, man! ¿Pero cómo eres tan malo? ¿Malparío? ¡Hijo de la perra! ¡Fucking retard! ¡Bastard! ¡Noob! ¡Modepucker! ¡Hijo de la gran perra!